El fin justifica los medios. Es una expresión que ha dado mucho que hablar, muy debatida, muy discutida, y que muchas veces no es correcta. Diciendo eso, a veces uno puede justificar acciones inapropiadas, hasta acciones ilegales. Algunos han querido, con ese principio, justificar la corrupción, justificar el robo. Se justifican así las guerras, se justifican hasta asesinatos. El fin justifica los medios. Es importante pasar por cosas que a veces son tragos amargos con tal de alcanzar una meta más importante todavía. Pero hay situaciones, hay casos, donde en realidad sí, el fin justifica los medios. O podría decir mejor, donde hay medios necesarios para alcanzar un fin. Ezequiel 20.10 nos habla del proceso de transformación, proceso de crecimiento. Ya hemos dicho varias veces a lo largo de este año que estamos en el tiempo de preparación, que estamos en el tiempo de transformación, que fuimos llamados para transformar, y que nosotros mismos estamos evolucionando. La metamorfosis de la cual hablaba hace una semana atrás. Cuando menciona Ezequiel el traslado, el movimiento del pueblo de Israel, de la esclavitud a la libertad, de la esclavitud a reinar, lo dice con estas palabras. Cuando te saqué de Egipto, te llevé al desierto. Daría mucha tela para cortar solamente esta expresión y seguramente muchas situaciones personales para poner ahí en medio. Egipto, el mundo, la vida en pecado, la vida sin Cristo, todos esos son símbolos de lo que representa en la Biblia el reinado de Egipto y la tierra de Egipto. El Señor te saca de una vida de esclavitud. El Señor te saca de una vida vacía, sin destino, de una vida de condenación a la muerte. El esclavo lo único que esperaba era morir para que termine su sufrimiento. Nada más. Y una esclavitud bastante complicada la de Egipto. Eran burros de carga solamente para el propósito del faraón. Pero Dios lo saca a través de Moisés. Dios lo saca. Y uno puede decir, bueno, wow, Dios me libró. Empieza el tiempo del gozo, de la felicidad. Empieza el tiempo de la prosperidad. Empieza el tiempo completo de restauración. No. Empieza el tiempo del proceso para alcanzar todo eso. Dice Juan, capítulo 1, versículo 12, que aquellos que creyeron en el Señor y lo recibieron en su corazón, les dio el derecho de ser convertidos en hijos de Dios. Pero yo no soy automáticamente hijo de Dios, sino a través de un proceso de transformación, de conversión, de decisiones personales, de tomar algunas actitudes o actitudes personales. Un proceso. Dios sale de Egipto y lo lleva al desierto. Dice, hablando de Jesús, a partir del momento de su bautismo, que el Espíritu lo llevó al desierto para ser probado, para ser tratado, para ser tentado, para ser afinado, para ser puesto a punto, para encontrar el punto exacto del propósito de Dios y de la preparación para el propósito de Dios. Me llevó al desierto. Los momentos del desierto no son agradables. Mucho frío, mucho calor, mucha soledad, muchos peligros, muchas fieras, muchas pestes. Pero los momentos del desierto son necesarios. Porque ahí aprendemos a depender y a encontrarnos con el Señor. estar en el desierto, muchas veces lo he dicho, no es un lugar de habitación. El desierto no es la morada final ni el destino final. El desierto son lugares de transición, lugares de paso. ¿En qué momento estás? Si estás en Egipto, necesitas que el Señor te libre. Entregale tu corazón, abrite a Él para que Él te quite la esclavitud de encima. Si el Señor ya te sacó y no estás viviendo plenitud, seguramente todavía estás en el desierto. ¿Y cómo se determina cuándo se sale? ¿Y quién decide cuánto tiempo? Tu fe, tus decisiones, tu transformación, el permitirte, Romanos 12.2, el permitirte ser tratado por Dios, apura o retrasa tu tiempo, tu estadía en el desierto. Pedirle al Señor que aprendas lo más rápido posible para empezar a gozar de la tierra nueva, de la vida abundante, de la vida de plenitud, de la cual dice Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Te bendigo, nos encontramos esta noche 20 horas para, atravesando el desierto, alcanzar la plenitud de nuestro tiempo de oración en la iglesia.